Música Básicamente también te voy a explicar que hay riesgos inherentes a todas las cirugías que son muy comunes a casi todas, por lo menos cuando tu hablas de una cirugía tu sabes que puede haber un proceso infeccioso, tu sabes que puede haber un sangramiento tu sabes que puede haber algún tipo de irregularidades o asimetrías pero hay un común para todas las cirugías, pero también hay unas que son específicas de cada operación por ejemplo, yo diría que en cirugía plástica la que es más riesgosa de todas es la lipos la gente la subestima, la subestima porque dice es un instrumento muy pequeño, un huequito muy chiquito pero hay que ver la cantidad de grasa que uno saca por ese huequito y la descompensación que puede haber entonces no es lo mismo una complicación de una lip que una complicación de una cara una cara uno puede por lo menos tener una complicación de llevarse el nervio facial y dejar una persona con un problema, aunque sea temporal en la cara, de que no puede hacer cierta mímica o cierto movimiento o algo para hablar, porque es propia de la cirugía facial es un implante también, o sea, se puede haber una instrucción del implante, o sea, un rechazo entonces ya que son propias de los implantes mamarios cuando hablamos de la lipos, como te dije, que me parece que quizás es de la que hay que hablar un poquito para que la gente tome conciencia el gran desbalance que puede haber hidroelectrolítico eso quiere decir que cuando a uno le sacan solamente sangre, hay electrolitos, ¿no? hay sodio, cloro, potasio, calcio, que son elementos indispensables y la persona, primero si su cirujano es consciente y quita una gran cantidad de ese líquido que generalmente no debe sobrepasar los 7 litros, 6 litros es más o menos lo que tenemos nosotros pautado, ¿no? si lo puede hacer, pero debería disponer de una medida de cuidado intensivo de un personal eficiente para recuperar de un equipo multidisciplinario, llamémoslo así, ¿no? entonces, cada cosa tiene sus complicaciones muy apartes unas de las otras